Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza Reacción en Cadena. A punto ya de partir a la ciudad de la luz, a la ciudad del amor, a París, en donde viviremos 18 días formidables, excepcionales, de altísimo, de altísimo valor emocional, de altísimo, de altísimo voltaje, en el mundo de los atletas, del más alto, del más rápido, del más fuerte. Y ahí andaremos caminando por sus calles, contando las mejores historias que dejará París en estos Juegos Olímpicos 2024, con nuestro Café París, que arranca ya este jueves, que tenemos todo listo para todos ustedes, amigos de MVC Televisión, en donde nos escuchen y en donde nos vean en todo el planeta Tierra, también por nuestro canal de YouTube. Pero antes de dar ese paso, antes de tomar las maletas y volar y volar y volar, es increíble lo que sigue sucediendo con nuestro fútbol mexicano. El día de ayer, de nueva cuenta, la Federación Mexicana de Videos, en un mensaje contundente de Barcís Niega, de Duile Davino, no porque diciendo, miren, aquí está Duile Davino, no se fue Duile Davino, es Duile Davino, queda Javier Aguirre. Y viene Rafa Márquez, en este ejercicio que se ha generado y que se ha dado, en donde, como viene y como ya lo dijeron, el primero de agosto será la presentación oficial, ahí ya con un Javier Aguirre y seguramente con Rafa Márquez, muy bien entendidos y bien comprendidas las posibles preguntas, escenarios, manejo, todos van a estar en el foco olímpico, que vengan y que presenten al Vasco y que vengan y que presenten a Rafa. Y entonces, pues el entorno será diferente, porque el entorno dirá el máximo técnico de la historia del fútbol mexicano, que para mí lo es, el máximo futbolista, después de Hugo Sánchez, de la historia del fútbol mexicano, que también lo es. Hoy parece que todo pinta con ilusión. Hoy parece que, de nueva cuenta, se saben muy bien las técnicas de cómo darle la vuelta a la situación, a las crisis, y tratar de encontrar en ese camino la mejor ecuación posible para tener a dos referentes del fútbol mexicano, rescatando la peor crisis de la historia, además con el Mundial en puerta en tu casa. Muchas preguntas, ¿eh? ¿Van a vivir o no van a vivir acá? Ayer las redes sociales se enojaron con la plataforma de Récord, porque un compañero en Récord Plus terminó diciendo que no van a vivir en México, sino que van a seguir viviendo en España. Salieron a desmentirlo en el Twitter, como lo hicieron con Luis Castillo, después de varias informaciones que ha dado Luis Castillo, que terminaron sucediendo y que así pasaron, y que incluso terminaron moviendo gran parte de su operación y su institución. Y que hoy, de nueva cuenta, tenemos la duda. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es realmente el famoso plan 2030? ¿Cómo le hacen, eh? ¿Cómo tienen esa efectividad para ganar tiempo? Para decir, ahí viene, futuramente, próximamente, algo pasará. Seguimos trabajando porque queremos a este equipo que tú te mereces. La Univisión Mexicana de Fútbol, de nueva cuenta, sale con un capítulo más de esta telenovela llamada Selección Mexicana en el hoyo negro. ¿Cómo salir de él? ¿Cómo quitarse de esta maldita espiral que nos ha llevado a lugares recónditos que no nos imaginábamos? Con trabajo, con transparencia, con sensatez, pero sobre todo con autocrítica. Esa que parece no existe en la Federación Mexicana de Fútbol. El día de hoy quiero hablarle directamente a nuestra afición sobre la Selección Nacional y la situación en la que nos encontramos después de la recién concluida Copa América, en la cual quiero reconocer que no obtuvimos los resultados esperados. La meta era llegar a semifinales y al menos superar la fase de grupos. Claramente fracasamos en este rubro y no cumplimos las expectativas que se tenían. Ciertamente los juegos fueron cerrados y los marcadores pudieron haber sido distintos, pero el resultado final estuvo por debajo de lo esperado. Si queremos ser capaces de construir sobre lo que se ha hecho bien y lo que falta por mejorar el rendimiento del equipo, nuestro análisis tiene que considerar todos los detalles de nuestra participación y no únicamente los marcadores. Por eso le pedí a Duilio Damino, director deportivo de la Selección Nacional, un informe detallado sobre nuestra participación, con los aspectos por mejorar y corregir, así como una propuesta del cuerpo técnico idóneo para encarar la Copa del Mundo 2026 y seguir trabajando en el proyecto 2030. Le pedí además que su propuesta garantizara la continuidad y fortaleciera el proyecto de la selección actual, pero que también nos permita construir un proyecto hacia el futuro y la Copa del Mundo 2030. ¡Bienvenidos, bienvenidos, amigos! Me gusta saludarlos. Miguel Ángel Luis Castillo ya en las calles de París. ¡Ah, no! ¡Es el Metrobús! Pensé que era... ¡Qué historia, eh! ¡Qué historia! Desde el antiguo paseo de la emperatriz y el emperador, porque lo que quiso hacer Maximiliano de Augsburgo justamente fue muy similar a lo que viviremos desde mañana, Champs-Élysées. Por ejemplo, viviendo en el castillo de Chapultepec, que está allá, lo que querían hacer era el camino en el paseo de la emperatriz, dada la circunstancia de la segunda intervención francesa, que nos la pelaron los franceses, con don Ignacio Zaragoza, a Palacio Nacional. Entonces, ya cuando se reinstaura la República con don Benito Juárez, se le cambia y se convierte en paseo de la reforma, ¿no? Oye, tú sigues tatuada con los libros de educación pública, ¿no? Y eso está bien, o sea, que qué bueno que sigues contando el famoso 5 de mayo, ¿no? El día, como tú dijiste, de los franceses, el aperesprado en la heroica ciudad de Cuba. ¿Y cuál es la frase, la gran frase que le manda el general Zaragoza a don Benito Juárez? ¿Cuál es? Las armas, ¿cómo las armas de la emperatriz se han cubierto de gloria? Se han cubierto, por no decir que ganaron. Hoy las armas nacionales se han cubierto de gloria. Sí, a ver, eso no lo sabemos desde primaria, desde primaria, Luis. Se ve que, pero está bien, al final del día, tienes toda la razón. del paseo de la reforma, nos pedirás a Champs-Élysée. A Champs-Élysée. A Champs-Élysée, en donde a partir de mañana ya nos estaremos enlazando desde París. Esperemos que a nuestra, a nuestra presidenta no se le seque la república, como la palma, o como la huehueta que está acá. Veamos. Bueno, acuérdate que ella era la jefa de gobierno. A ella se le secó. Se le secó. Se le secó. Pero, pero tú tranquilo, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Muy bien. Los perros te ladran. Ahora sí que, aviéntate un este color rápidamente. Los perros de la reforma. Los perros ladran. En Paseo de la Reforma. Es una buena línea del tiempo, es un tremendo creativo, Miguel Ángel Luis Castillo. Del Paseo de la Reforma, la gran herencia francesa que tenemos nosotros en nuestro país. Ahora, vámonos, vámonos a tierras francesas. Exactamente. Encantado, encantado de la vida. Pero, ¿cómo andas? Abraham. Abraham. O sea, ¿qué pasó? Qué un saludable. O sea, ya mañana ya estaremos conectados con ustedes desde París, ¿no? El doctor ya se está peleando con... El doctor se quiere ir de México con el ojo morado. A ver. Que le andan echando los perros. Nada más una cosa, Luis Abraham. Para darle a lo que realmente, ahora sí, como dicen, lo verdaderamente importante, ¿no? Lo que importa, que ya son toda la euforia de los Juegos Olímpicos. Vamos a platicar de lo que puso Sports Illustrated para la tentativa de medallas de México que le pones ahí. Pero, ayer, pues al final del día, un video más, ¿no? Ayer nosotros, afortunadamente, creo que no caímos en el juego de esta agenda que ellos a veces quieren controlar. Entendimos que hay prioridades. Pero, pero bueno, muchos comentarios decían que de plano no van a hablar, ya los vetaron. No, no los vetaron. Solamente, ayer había temas más importantes, pero hoy, dando el servicio a toda la comunidad de Reacción en Cadena, si nos gustaría escuchar tu opinión, Abraham, Luis, de esta llegada ya oficializada de Javier Aguirre y de Rafa Márquez. No, pues bueno, a ver, era algo ya anunciado, era algo ya sabido, ¿no? Era algo que se esperaba que sucediera a principios de agosto porque así lo pusieron en el comunicado cuando despidieron a, digo, cuando Jaime Lozano decidió hacerse a un lado, ¿no? y al final, o sea, ese video o el simple tuit de bienvenidos era lo mismo, ¿no? Al final, lo importante será hasta ese primero de agosto cuando se tenga la oportunidad porque así se visualiza, ¿no? De estar frente a frente con estos personajes, ¿no? Con Javier Aguirre y con Rafa Márquez para también saber de ellos cómo es que van a trabajar, qué es lo que va a pasar con algo que ya platicabas tú, Enrique, si en verdad van a estar o no van a estar en México, ¿no? Si no van a aplicar un Gerardo Martino porque en esta desmentida que hace la federación o la cuenta de mi selección, ¿no? A mí hay algo que me brinca. Dice Javier Aguirre va a vivir en México pero al otro que también está en la nota al otro personaje no lo mencionan y hablan algo de, y ahí lo estamos viendo en pantalla, hablan algo de es importante estar muy cercanos de los de México y de los de Europa, ¿no? Claro. O sea, abren otra vez que los dos no están en México, ¿eh? A mí antes de pasar a eso me gustaría que ya escuchamos el video institucional de Univisión Mexicana de Fútbol y la Federación Mexicana de Videos. O sea, habría que ir al diccionario y decirles a Julio Davino y a Ibarra Ziniega son unos caraduras, son unos caraduras. ¿Por qué? Porque manejan a su conveniencia su discurso. Primero, o sea, hoy, veintitantos días después del fracaso o quince, sale Ibarra Ziniega con una desfachatez a decir que, ¿qué creen? Que siempre si el objetivo era semifinales y que por eso decidieron voltear el rumbo del barco. Y Julio Davino con esos que tuvo porque eso es de ¿no? Cuando es eliminado México yo no entiendo otra porque ahí no tuvo cero inteligencia Julio Davino el día que eliminaron a México y sale y yo me quería pasar por el arco del triunfo las reglas de la Conmebol pero aquí estoy yo soy Superman Julio Davino y Jaime no se va y sale con la cara dura que ya le caracteriza a decir que ahora si viene la buena que es Javier Aguirre y Rafael Márquez lo que necesita el fútbol mexicano. Dejen de atentar contra la inteligencia del aficionado no les creen en verdad el aficionado ya no les cree ¿por qué? Porque en año y medio han cometido una serie de errores que han perdido la credibilidad que si algo deben detener un directivo ante la opinión pública es la credibilidad y ellos en un año la perdieron la enviaron por el drenaje al bote de la basura pero sigamos jugando a este juego haciendo que no pasa nada juguemos a los videos juguemos a que Juan Carlos Rodríguez no aparece Juan Carlos seguirá como le dijo a un buen colega periodista Carlos Ponzo sigo en una cueva hijo sigue en una cueva mientras bien dicen mientras los gatos el gato no está los ratones hacen fiesta vaya fiesta que traen en Toluca y que no vayan a sentirse ofendidos esto que mientras el gato no está los ratones hacen fiesta es una frase muy popular porque después va a venir el nos ofendieron es una frase popular coloquial y deben de aprender a tener la piel dura pero a mí ya me están marcando a mí ya tampoco me marcan le marcan a tus otros jefos este la realidad la realidad es que creo que en esta reflexión coincide hoy por hoy vamos más allá del tema de la industria más allá del tema de los compañeros y de la prensa crítica o tóxica como ellos a veces nos han querido dar la vuelta en el manejo narrativo pues hoy el aficionado no cree hoy de nueva cuenta abiertamente este chat de amigos que hoy están en el extranjero que varios de ellos se dedicaron a esta industria deportiva que lo he platicado varias veces aquí está aquí está mira el mensaje dice hace sentido eso de asegurar la chamba Rafa de 2026 a 2030 me hace una así de mamada no había necesidad de anunciar eso el pedo real es la falta de talento esa bronca que no se arregla ni aunque traigas a Guardiola y empiezan hay varios que ya no se la compran te digo gente gente que ya se retiró de la industria del deporte mexicano que hoy hoy trabaja en el extranjero en otros en otros retos profesionales que se van un poco cansados hasteados enojados porque es puro es puro tole con el dedo es puro tole con el dedo y mira paralelamente nada más termino hablando paralelamente lo de Rafa Márquez y lo de y lo de Javier Aguirre para mí a todas luces para mí para mí a todas luces es lo mejor que le puede haber pasado en el entendimiento al 2026 no sé si al 2030 que es una mamarrachada estos güeyes porque ni ellos mismos saben cómo quieren trabajar ese proyecto pero sí en el del 2026 claro que van a tranquilizar el clamor pues con dos tremendos personajes de la cultura popular deportiva de este país claro que lo van a tranquilizar claro que Javier Aguirre es un apagafuegos profesional sin duda alguna lo es pero de cualquier reto de Japón de Egipto el que tú me digas ya que le vaya bien que tenga muchos triunfos y otra cosa ya es harina de otro costal pero lo tiene y que Rafa Márquez hoy no nos quepa ni una sola duda porque no la tenemos de que es el futuro de una de las promesas que hay a nivel global de técnicos gracias a las herramientas que le dieron en Barcelona también lo es ayer Luis decía a mí lo que me hubiera gustado es verlo levantar una liga en Barcelona que es posible y ya de ahí venir al fútbol mexicano pero también hay que recordar que hoy los campeones de Europa y los campeones de América son técnicos que no pasaron por procesos de liga no pasa nada en ese sentido con el tema de Rafa Márquez entonces hoy apagaron el fuego una vez más lo apagaron encontraron las herramientas para apagarlo lo más sensato por eso lo dice una historia para no ser tan respetitivo Abraham es ¿por qué carajos no hay esa autocrítica? ¿por qué no viene ese mensaje? ¿por qué? porque como mucha gente se sigue pitorreando de aquel video de Juan Carlos Rodríguez en donde salió diciendo todos tenemos el error nosotros nos equivocamos es como güey no salgas a decir lo mismo porque sigues parado y es más entorpeciste más este proceso y perdiste un año un mes de trabajo por tus malas decisiones y mala gestión a mí me queda claro que eso es lo que se requiere el micro un castor porque hoy de aquí a dos años no vas a sacar nuevos futbolistas vas a encontrar tres, cuatro por ahí pero lo que tienes y con lo que tienes es con lo que tienes competir al Mundial 2026 que es tu mundial y es ahí donde yo veo que Javier Aguirre puede potenciar estos futbolistas que no los pudo potenciar esos tres y yo los tengo muy claro perdón no los va a potenciar son tus centrales no los va a potenciar Enrique porque nunca los ha potenciado y te voy a decir por qué acuérdate 2002 la selección de Javier Aguirre jóvenes 2010 la selección de Javier Aguirre Conejo Pérez en lugar de Memo Ochoa Jonathan Dos Santos fuera y se quedó Boco Bautista o sea acuérdate de esas cosas por eso Javier Aguirre para el 2026 lo va a resolver con Memo Ochoa en el árbol lo va a resolver con el Chucky Lozano ¿Cómo? lo va a resolver con Henry lo va a resolver con Javier César y el relevo lo irán trabajando paralelamente y ese ya es mira paloncito para Rafa me da cuenta y y el tema y el tema importante es tuviste una camada que que tú te llevas a los que ganaron la media olímpica de Tokio y refuerza ese equipo y refuerza ese equipo y ese equipo tiene que ser la base del 2026 esos medallistas de bronce tienen que ser la base del 2026 ellos ellos los Córdoba los Piojo Alvarado los Alexis Vega los Antuna ¿Cuántos hay? mira otra vez volvemos a caer en este juego pero si no nos damos cuenta que estamos sin eliminatoria mundialista sin eliminatoria mundialista estamos en la peor crisis y otra vez volvemos a los Córdoba el rescate ¿Cuál es el objetivo? el objetivo de traer a Javier Aguirre realmente salvar el proyecto de Juan Carlos Rodríguez ¿Cómo? avanzando la siguiente ronda porque yo te apuesto aún no llegando al famoso quinto partido cuartos de final van a decir ¡Ah! ya mejoramos lo que hicieron en 2022 acuérdense de mí hoy es tan corta la visión de un plan proyecto deportivo que se tiene que van solamente por eso a dar un paso más que lo que se hizo en Qatar 2022 porque ellos mismos se contradicen entonces no hay plan no hay proceso siguen en las mismas lo dijimos acá ¿se acuerdan? aquí el gran tema es ¿por qué? porque uno ¿por qué la bomba no lo hizo desde el principio? él quería a su gurú como lo dijimos y se molestó Juan Carlos Rodríguez en marzo él quería a Javier Aguirre de entrenador como dice Bea se perdió un año veamos si les va bien y observo a un Javier Aguirre que lo ponía a Abraham es que pasó esto apuesto a que Javier haya madurado y no cometa los errores del pasado esa es la gran apuesta que como salvador tenga una visión diferente ahora sí si va a vivir en España junto con Rafa Márquez pues bueno es un favor entonces Javier no viene convencido es un favor que le viene a hacer a su amigo a su compadre aunque si vienes convencido te vienes a vivir aquí a México vienes aquí pero así pero a ver don Luis así han sido las dos veces anteriores que Javier Aguirre ha llegado a la selección Dixit Juan Carlos Rodríguez marzo cuando corrió a Coca y a Rodrigo Árez de Parga veo mala logística veo desorden veo poco liderazgo hoy les podrá gustar o no pero cuando Rodrigo Árez de Parga llegó lo primero que hizo imagínense como estaba desmadrada la selección mexicana que Luis Ernesto Pérez Luis Ernesto Pérez entrenador de que era sub 20 sub 23 sub 20 que fue el gran fracaso gran fracaso por el que no se fue a Olímpicos ¿saben por qué en gran medida fue el fracaso? porque el señorito vivía en Barcelona no vivía en México entonces volvemos a cometer los errores del pero aquí como va a ser Rafa Márquez y Javier Aguirre pueden tener las licencias que quieran ¿cuántos jugadores tenemos en Europa? insisto para que no se escuche porque si no ahora van a decir que soy digo palabrotas no atenten contra nuestra inteligencia ¿cuántos jugadores hay en Europa? el otro día lo sacamos Luis se lo hubiera comprado en la época de Juan Carlos Osorio que eran 14 futbolistas en Europa ahí sí al predicador con todo gusto le hubiéramos rentado la casa en la moraleja en la casa que tiene Gerardo Velázquez de León ahí se lo hubiéramos prestado para que viviera allá aquí no hay razón de ser no hay razón de ser que estén en Europa siguiendo a quién por Dios por Dios nos siguen queriendo vender una narrativa que no va justificando cosas que son insensatas pero allá ellos muy bien Luis vamos a una pausa si te parece por favor doctor ya no te gustó ¿verdad? no, no, no soy vehemente insisto vamos a platicar lo de Sports Illustrated si te parece sí señor con base a estos criterios nos da mucho gusto comunicar la llegada de Javier El Vasco Aguirre como director técnico de la selección nacional asimismo para acompañar el proyecto junto a Javier pensamos en uno de los futbolistas más destacados de México y a quien hemos ofrecido ser el auxiliar de Javier hasta 2025 para que pueda aportar con su conocimiento en estos dos años y después asumir el liderazgo de la dirección técnica en el proceso 2026-2030 nos da mucho gusto compartir con ustedes la incorporación de Rafael Márquez al cuerpo técnico continuamos amigos de Reacción en Cadena ¿qué está pasando? ya se empiezan a preparar los mexicanos en Francia en París Abraham Guerrero clavados decía Luis el bloque pasado decía Luis clavados ya han tenido sus sesiones ahí en el centro acuático en Santení tiro con arco también en los inválidos se llama si no recuerdo mal ahí en París también ellos ya con tres sesiones Ale Zavala también de tiro Ale Pistolas de tiro que tuvo y ya lo estaremos ahorita viendo tuvo ahí algunos problemas en su primer día de entrenamientos con el transporte y sobre todo con un personaje ahí encargado de la armería que le gritó que la trató mal y que está ella está detectando como que ciertas personas de la organización o de los que trabajan en la sede son esta sede tienen preferencia para los franceses ahí estamos viendo su publicación en Instagram de Ale Zavala que se queja de esta situación que bueno tendrá que evidentemente que mejorar ahora yo creo que ya a nivel de concentración está bien levantar la voz pero justamente como tú lo acabas de decir meterse y eso yo creo que hay caminos para hacerlo creo yo a ver si con este reclamo público no se mete en un problema pero bueno pero bueno ya también Alejandra Alejandra Orozco ya también entrenó en la piscina de San Denis ¿no? nuestra banderada nacional el próximo viernes hoy por cierto ya la la antorcha está recorriendo París sigue la alerta máxima en cuanto al tema terrorista esa es una realidad la alerta está ahí 45 mil gendarmes la gendarmería francesa tiene ya un dispositivo de 45 mil personas hay colegas por ejemplo el buen Xavi Alonso que me ha dicho tómenselo con calma conozco a Beas te conozco a ti el trámite para ingresar a Francia es muy tedioso hay muchos filtros entonces no se desesperen en el aeropuerto que te puede tardar hasta dos horas de dos a tres horas te estás haciendo para poder pasar todos los trámites migratorios así que nos la llevaremos con mucha calma mañana llegaremos como a las once de la mañana ¿no? hay que comer bien en el avión si vamos a estar haciendo tres horas de migración si es lo que me decía hay que hacer bien hay que hacer de todo hay que hay que pasarla bien no te vayas a desesperar con calma con calma duerma hay una hay una hay una Lina tú que tienes pasaporte europeo como el tío Jerry hay una para los de la comunidad y otras pero tú vas a decir lo mismo con pasaporte verde cuántas personas están llegando de todas partes del mundo de hecho yo creo que han de estar viajando más europeos que de otras nacionalidades pero bueno pero bueno vamos oigan ya más rápido don Enrique ya vieron quién va a ser el último portador de la llama antes de entrar a la ceremonia el rapero no me lo digan el rapero Snoop Dogg que además que además va a ser comentarista de NBC sí pero va a llevar la llama va a ser el último relevo así que el que le enciende quién va a ser ese no ese no ese no ese no no gente que sabe del tema en el recorrido que se ha hecho hay un personaje que no la ha portado icónico de Francia quién si su o sea ya la Zidane bueno pero Zidane puede ser de los que lo puede aprender según yo Zidane lo que me decían es Zidane no 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 atravesó su ciudad natal con la antorcha o sea podría ser uno puede ser quien la encienda es el de un patín claro de un patín desde el medio no desde el medio capo porque no va a ser en el estadio va a ser en el Sena o con un cabezazo no pan no que ya empezará toda esta esta conversación de cómo se va a prender el fuego olímpico quién lo va a prender tienes que meter te veas te veo desconectado quién va qué deportista qué si su papá si su y si no es si su güey y si no es si su o sea a ver yo no estoy diciendo que se habla entre los franceses me extraña que tú tienes mucha gente conocida hizo una llamada ya me dijo puede ser no te lo aseguro y no son los juditas de mi amigo y más por lo que dices que no ha aparecido y raro que no haya aparecido no ha aparecido porque cuando llegó la llama a París fue Thierry Henry otro histórico pero bueno vamos a una pausa compañeros ya nos meteremos de lleno mañana en París toda la conversación olímpica con la misma ropa la revista la revista Sports Illustrated dio a conocer sus pronósticos de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024 en las más de 390 finales que darán preseas para los miles de atletas que estarán compitiendo en la justa en París seis de ellos serán mexicanos según esta prestigiosa revista especializada en deportes que le ha dado a México dos oros una plata y tres bronces en cuanto a los oros refiere que será Alejandra Valencia de tiro con arco y Carlos Sanzores de taekwondo los que se las ganen la plata sería con Osmar Olvera en el trampolín de 3 metros enclavados los bronces serían con Emiliano Hernández de pentatlón moderno Daniela Sousa de taekwondo y Marco Verde de boxeo seis preseas son las que pronostica Sports Illustrated para la delegación mexicana ahí está lo que dice la proyección de Sports Illustrated ya escuchábamos esta información en donde llama la atención Luis lo de Ale Valencia ya lo dijimos lo de Carlos Sanzores Osmar Olvera Emiliano Hernández Daniel Sousa y Marco Verde boxeo de taekwondo pentatlón trampolín de 3 metros otra de taekwondo tiro con arco individual yo le sumaría a esta proyección otras 3 de clavados o 2 o sea es decir 3 de clavados sería para mí la cosecha y la de natación artística es por eso que yo sí veo las 10 medallas de México ahora les pregunto esta revista normalmente suele tener también muy cercana sus proyecciones a lo que pasa o sea su margen de error no es tan amplio o sea si se reduce es mínimo hay un margen de error pero no es que la tiene si suelen ser asertivos cuando sacan esas predicciones cada edición de los Juegos Olímpicos sí que de todas maneras también por lo menos en el caso de México sí ha fallado o sea justamente la tiene muy bien estudiada en las potencias deportivas pero justamente con México le ha fallado ok entonces digo de todas maneras no dejan de ser proyecciones son parte también de las cercanías que hay por los resultados que hay en campeonatos mundiales por la inercia de los últimos entrenamientos de las últimas pruebas que han competido y de ahí se hace además está muy bien sopesado con expertos de todas estas disciplinas ¿no? no es como que pusieron al reportero o un solo reportero o editor a decir no sino están sopesadas y dijo a ver ¿cuál? no a ver por lo menos en los oros que pronostica Sports Illustrated para México estamos de acuerdo en que también son dos deportistas que pensamos pueden justamente llegar a ese resultado ¿no? como Ale Valencia que ayer lo decíamos que ya tienen tiro con arco y lo de Sanzores también ¿no? ya con ya haber digerido ¿no? ya digiriendo todo lo que hay alrededor de su persona ¿no? como una de las promesas de medalla para México los otros yo sí creo que coincido contigo don Enrique quizá clavados por ahí faltó un poquito ¿no? de darle un poquito natación artística alguien me decía que conoce y que lo tenemos acá Alfonso Velázquez de León digo Alfonso Galindo que él en lo que ha estudiado en lo que se ha compenetrado es en natación artística México quedaría en cuarto lugar lo que él es que las competencias que se han ganado no en dos de ellas no se compitió con las las grandes candidatas acuérdate que no no todas no no todos los equipos van a todos los electivos a los mundiales entonces y y y el precio específico de competir con la presión de unos Juegos Olímpicos de acuerdo que ahí es donde cambia absolutamente todo pero pero hoy por hoy también habrá que apelar a la experiencia de algunas de esas integrantes del equipo y a lo que vienen arrastrando esas buenas sensaciones que vienen arrastrando digo entiendo lo entiendo lo otro y entiendo el análisis del buen poncho Velázquez de León pero sí yo también creo que pudieron haber metido por ahí una atención artística y un par más de clavados de hecho por ejemplo aquí en esta fíjate el dueto el dueto el dueto del nado artístico en esta proyección ponen a Austria Ana María Alexandri Gerini y Marina ponen a China con la plata y el bronce se lo dan a Ucrania en el de equipos entonces sería el oro China plata Japón y bronce España en esas dos oportunidades que hay de mujeres pero yo también ahí por lo menos en duetos lo de no hay adiós dado yo no lo descartaría yo no lo descartaría para conseguir la medalla y en equipos que son hoy por hoy las campeonas del mundo que sí puedan competir por eso y en cuanto a los clavadistas notas del día de inmediato bajaron el avión y fueron a conocer el centro acuático en Sandení dije tú conoces bien Sandení ¿no? y nada más rápido recordar con gusto oye Luis y recordar que a ver México lleva su mejor representación por los olímpicos enclavados de las 12 oportunidades México va con 11 recordarles que en esta ocasión China que sabemos que es la gran potencia lleva las 12 representaciones y Gran Bretaña entonces el tema está ahí ¿cuántos mexicanos van a poder quitarle medallas a los británicos? ahí está por ahí que de nueva cuenta puedan venir errores equivocaciones de los chinos que no lo suelen tener ya enclavados desde hace cuatro justas olímpicas ah bueno es ahí donde se abren esas oportunidades en donde por eso yo creo que el chiste es ir concentrados estar tranquilos y bueno hoy a mí me gusta por lo menos la postura que toma ayer Bernardo de la Garza aunque nos tenga vetados de nuestras vidas Luis pero nuestro trabuco de clavados y más allá de las vidas profesionalmente nuestro nuestro trabuco de clavados reconociendo la fosa en la que habrán de competir y es que sí este es el verdadero el verdadero dream team de clavados mexicanos ¿no? ese mero ahí está ya aparece en pantalla este es un dream team este es un dream team pero bueno un trabuco como le dice Bernardo de la Garza ahí está compañeros una pausa vamos a pausa vamos rápidamente con Luis Enrique ¿no? para que nos diga qué caramba se está pasando ya 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 fue se acabó la moda de la forma bueno es que es que Luis Enrique está Luis Enrique hoy dijo en Caliente TV que una mala carrera en Bélgica de Checo Pérez y lo bajan de categoría muy bien esa es una gran nota la gran nota como siempre ¿sabes quién es su fuente? la de las Sibeles la de los de Cervos buen periodista Lea yo no sé por qué no lo aprovecharon en TV Azteca pero bueno 20 años no pasó nada con él ahí en Azteca ¿no? cómo no güey cómo no buenas notas de los Jaguares de Chiapas vamos con Enrique Alfonso ¿qué tal? ¿cómo están amigos de Reacción en Cadena? la situación de Checo Pérez es muy preocupante yo sé que los Checolibers la gente que está profundamente identificada con el piloto Tapatío quizá no le agrada tanto que se toque este tema ni que se hable de esta forma y miren que yo más allá del trabajo o de cobertura estoy convencido de lo que ha hecho Sergio Pérez en la forma de uno es extraordinario pero siempre hay que tener cabeza fría quitarse la bufanda la gorra la playera cuando se trata ya de analizar de manera muy concreta las primeras seis fechas de Checo Pérez fueron las mejores las mejores en su carrera en el Gran Silvio las primeras seis la debacle empezó en Imola y a partir de ahí han venido cuatro o cinco errores muy puntuales de Checo también podemos achacárselas a Hugh Beer su ingeniero al tema del equipo muchas cosas es cierto lo de Checo no es que se le haya olvidado manejar porque sería ridículo el poder ponerlo en este contexto y decir como antes y ahora no en la misma temporada lo cierto es que la presión lo tiene prácticamente con un pie fuera de Redwood y de verdad no es exagerar ni es entrar en un terreno sensacionalista simplemente para empezar a apoyar esta corriente Pro Checo y a favor de Checo insisto va más allá de lo que podamos sentir y estar orgullosos de lo que significa el piloto de Guadalajara en la Fórmula 1 pero los errores que está cometiendo y las palabras de Christian Horner al final de la Quali cuando vuelve a tener este terrible error en la curva 8 en el Húngaro Ring donde afirma que ha tenido mucha paciencia pero que no pueden estar caminando con un solo pie es cierto que el domingo viene una extraordinaria remontada de 16 a 7 luego con lo que pasa con Verstappen la terrible terrible estrategia de Red Bull donde permiten que haya tres undercuts para el piloto neerlandés eso me parece que baja un poquito los decibeles y gana un poco de crédito Checo Pins pero yo creo y eso se los digo a título personal porque yo no he visto el contrato de los 100 puntos que hablan y demás si creo que en todo contrato hay cláusulas de rendimiento y en el deporte más yo creo que Checo Pérez un error más de esta magnitud y yo creo que sería catastrófico luego me preguntarán ¿quién para Red Bull? Yuki Tsunoda no creo ¿Lean Lawson? tal vez Daniel Ricciardo lo veo muy lejano pero hay un tipo que está aguardando hasta el final antes de confirmar a qué escudería se va el próximo año y ese es Carlos Sainz Carlos Sainz está entre Alpine entre Williams ahí está Nadal pero como ha visto ha espejeado la situación de Checo en Red Bull ha querido esperar hasta lo último por supuesto que no queremos que pase y que Checo cumpla su contrato porque aparte lo acaban pero también es cierto que Red Bull esta serie de cuestiones con pilotos es muy radical y si han tenido paciencia Checo porque ha entregado grandes resultados y para los que no comprenden este panorama acuérdense de Daniel Kibia acuérdense de Alex Albon acuérdense de Pierre Gasly acuérdense de varios pilotos donde Red Bull no se tentó el corazón y aquí es en donde tenemos que tener la cabeza fría quitarnos la bufanda quitarnos la gorra y realmente reconocer que más allá de lo que significa Checo para el automovilismo mexicano está viviendo un momento muy difícil y muy entero Gran premio de Bélgica que se corre este fin de semana tiene que haber buenos resultados ya no puede haber otro y parece reiterativo pero no puede haber otro se viene el parón de verano después de Spa-Franco-Charles y hacer el corte de caja y ojalá beneficie para el piloto de Guadalajara de todo corazón yo les quiero decir que hay mucha seguridad que continúe pero ya no se puede garantizar en la pista con los éxitos deportivos y que siga siendo lo que nos daba acostumbrado buenas carreras estar cerca de Verstappen pero estos errores Checo ya no pero bueno amigos de Reacción en Cadena Los Carritos Gracias Miguel Ángel Luis Castillo desde los Champs-Elysée mexicanos de Champs-Elysée el paseo de la emperatriz y el paseo del emperador paseo de la reforma mañana ya desde Champs-Elysée bueno mañana no creo que en Champs-Elysée pero a ver desde dónde pero bueno por cierto bueno ya viste dónde nos quedamos o tú ya no has visto dónde nos quedamos no me has mandado la dirección si la necesito ¿qué tal está la zona? papá papá Eliodoro ya sabes Eliodoro dice que si no tenemos lugarcito para ir le digo tú eres nuestro hermano bienvenido ¿no? estamos a ocho calles del museo del Luf de Luf papá 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 tenemos dónde hacer conexiones gracias Abraham Guerrero González desde México hoy siempre que tengamos viaje que tengamos viaje hoy estoy en México extraño a mis hijos hacia mi esposa buen chance buen chance bueno pero ya está viendo tu familia también no tienes tu mamá tu abuelita tu hermano no sí mi hermano sí pero a ver a ver tú al tercer día si no extrañas a los críos sumamente un mes y ahora vamos por otro mes así que tú tranquilo entonces no los extrañas ya me respondiste vamos mejor chau chau